Desde que tú ya naces, mi vida ya cambia Cada risa tuya, mi corazón tanza Él a mi hija querida, tú eres mi estrella En cada momento mi amor siempre te brilla Amor de papá para él, nunca se cambia En cada brazo tuyo siempre ayuda a estar Contigo en mi vida, yo firme, bien alegre Él a mi amor, por ti no hay cosa que puede parar En cada paso tuyo yo ya sentí el orgullo Tus sueños y deseos, yo siempre te soporta Él a mi joya preciosa, en mi corazón tú ahí está Contigo ahí soporta, hasta el final de mi vida Amor de papá para él, nunca se cambia En cada brazo tuyo siempre ayuda a estar Contigo en mi vida, yo firme, bien alegre Él a mi amor, por ti no hay cosa que puede parar Cada noche estrellada, yo te reza por ti Para tu alegría y todo lo que tú quieres Vela mi angelita, tú eres mi razón Con tu sonrisa, con tu sonrisa, ya llena mi corazón Amor de papá para él, nunca se cambia En cada brazo tuyo siempre ayuda a estar Contigo en mi vida, yo firme, bien alegre Vela mi amor, por ti no hay cosa que puede parar Así yo siempre quedan a tu costa, mi querida hija En cada día hay aventura, yo ahí cuida tu vida Vela mi vida entera, mi amor siempre te brilla Papá siempre contigo en cada paso y sonrisa